Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo de dibujo. En esta ocasión les voy a estar mostrando y enseñando cómo dibujar una vaca de una manera muy sencilla y muy práctica, usando formas geométricas. Si bien ahora para comenzar estoy usando un rectángulo, hacemos esta pequeña forma triangular, pero no es tan triángulo. Ahora para hacer la parte de la cabeza usamos otra forma un poco similar a un triángulo, pero en vez de hacerle la punta bien unida, le hacemos este pequeño doblez para unir las puntas. Ahora en la parte inferior vamos a hacer esta forma que nos va a servir de guía para más adelante hacer la panza de lo que es nuestra vaca. Bien, una vez que ya tengamos hasta acá realizado correctamente, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de arriba vamos a trazar esta línea que nos va a servir de guía para lo que es la forma de la cabeza de la vaca. Ahora, partiendo de, hacemos la forma de lo que es el cuerno de la vaca y del otro lado también, teniendo en cuenta de que es un poquito más cortita porque la perspectiva da que el primer cuerno se ve obviamente un poco más largo que el otro. Bien, ahora de esta parte vamos a sacar esta forma hacia abajo y hacemos un pequeño círculo que esto nos va a servir de guía para lo que sería la parte, como quien dice, de las rodillas de lo que es la pata delantera de la vaca. Bien, ahora vamos a la parte trasera y hacemos esta forma para dibujar lo que sería el muslo de la vaca, la parte de las patas de atrás. Bien, ahora seguimos con las patas delantera nuevamente, hacemos dos pequeños rectángulos en forma vertical hacia abajo, así tal cual yo los estoy haciendo, de los dos lados. Traten de que sea similar, que no les quede una más larga que la otra. Y hacemos estas pequeñas líneas curvas hacia abajo, que es lo que nos va a servir de referencia para hacer lo que serían las pezuñas de la vaca. Ahora vamos a la parte de la panza y hacemos este pequeño semicírculo, que es lo que va a servir para hacer de guía, para hacer la parte de lo que serían las ubres de la vaca. Y hacemos las patas de atrás, así tal cual lo voy haciendo yo. Traten de seguirme y copiar exactamente como yo lo estoy haciendo. Y bueno, voy a repetir mi frase de siempre, no apreten mucho el lápiz, porque después cuando tengamos que borrar, se va a quedar marcado y va a quedar feo. Recuerden que esto es un boceto y esto no tiene que quedar perfecto ni nada por el estilo. Simplemente es para hacer de guía, para que el dibujo, al remarcar la parte final, nos quede lo mejor posible. Bien, en esta parte vamos a hacer lo que sería la brejita de la vaca y vamos a marcar en esta zona donde vendría a estar el ojo de la vaca. Y del otro lado también. Recuerden que al estar de perfil, el ojo del otro lado no se va a ver. Se va a ver simplemente el relieve de lo que sería la parte de la frente de la vaca. Bien. Y acá estoy haciendo la parte que les acabé de explicar hace un momento. Que es el huesito de la parte de la frente que va a indicar donde está el otro ojo de la vaca. Ahora lo que hago acá en esta parte es darle un poquito de contorno a la parte del lomo de la vaca. Para que no quede tan cuadrado. Hacemos la parte de la cola y ahora empezamos a topinar la parte de las pezuñas. De esta forma. Bueno, recuerden que pueden seguirme en mi cuenta de Instagram de Dante el Dibujante, que es de este canal. Le voy a estar dejando el link en la descripción. Y bueno, si les gusta el contenido que voy haciendo pueden suscribirse, compartir con amigos que les gusten dibujar y aprender. Y se los agradecería mucho. Y bueno chicos, ya voy terminando el proceso del boceto del dibujo. Así que ahora vamos a pasar a remarcar con el microfibra. Y bueno, los voy dejando con el videito. ¡Suscríbete! 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 Bien, una vez que terminamos de hacer todo lo remarcado, vamos a limpiar el dibujo borrando lo que quede a lápiz, de lo que hicimos en el boceto previamente. Y lo que yo hago es con una microfibra de una punta un poquito más gruesa que la que acabo de utilizar Marcar todo lo que es el contorno del dibujo porque creo yo que resalta un poco más Queda mucho más lindo el dibujo Así que bueno, ahora vamos a hacer eso Y después vamos a pasar a darle color al dibujo Y bueno, a la hora de pintarlo el color ya queda a gusto de cada uno Pueden pintarlo del color que ustedes quieran, que les parezca Y bueno, este ha sido todo el video por hoy amigos Espero que les haya gustado Y bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció Si quieren algún otro animalito o qué tipo de video les gustaría que haga Que les gustaría que dibuje o que enseñe a dibujar Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video Y ahora los dejo con lo que queda el video Hasta la próxima amigos, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!